a ver lian david te vas a meter aquí en bombo se llama la aplicación ya en esa aplicación tú vas a hacer de esta manera vas a ponerles go aquí y vas a poner una imagen en este caso no podrás tomar una foto mía bueno en este caso va a estar tu frente a frente en tu teléfono te vas inmediatamente en la parte de aquí abajo que ves el cuadrito que está aquí das clic inmediatamente buscas en galería en galería obviamente te va a mandar aquí puedes verlo directamente tus imágenes o puedes verlas directamente tu tarjeta de memoria en esta casa te metí en la tarjeta de memoria y seleccionó una imagen voy a poner esta imagen este de aquí obviamente la vas graduando seleccionando la área que quiere que sea modificada seleccionas esperas un ratito das clic en el botón verde y aquí están las canciones obviamente hay unas que tú no puedes no puedes hacer nada porque de esas cuestan otras están gratuitas no puedes poner esta esperamos un ratito espérate un ratito hasta que obviamente se cargue pues no se cargue la dicha imagen así quedaría bueno eso es todo cuanto eso estaba papita y hablo el agua lo hagas yeah i yo por